hola chicos y chicas de youtube hoy estoy con un nuevo video para el canal y la continuacion del video anterior los unicos cambios que hice como les dije fue que no sea tan dificil igual van a seguir apareciendo 1500 bichos va a seguir siendo igual de dificil lo unico que puede ayudarme algo mas por ejemplo en respawn de balas no armas, balas estaba 0 0 0,750 y yo lo subia a 1 con el no lo subi nada pero para que no sea tan dificil como es, dudo que haga algun cambio igual en este lugar se que hay un lugar donde estan los policias osea la comisaria un lugar donde estan los policias me encantaria pero me encantaria me encantaria resistencia? me cagué todo por donde corro 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 no bullo de vos ufff 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 se moria mas quedo de la mano te duele la mano a mi personaje parece ser esto un lugar de resistencia que mal que no aparecio por primera vez aca nada no parece que venga ningun zombie que no puedo entrar aca un auto ufff 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 old t t m t ufff 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 si no como que la Q tarda más que responder porque con la Q y la E puede ser E para acá y Q para allá si no como que tarda más en responder la Q definitivamente de allá no hay nadie no hay ningún zombie pareciera lo que pasa es que lo contrario está más lleno de zombies también hay series online pero no tiene mucho que ver con supervivencia tengo que entrar acá banco con cuidado porque tengo que curarme yo también la última vez me morí por radiación no quiero que pase lo mismo así que esto es lo único que me tengo que llevar vitaminas para mantener eh bien los medicamentos no pensé que tenía que estar al máximo pensé que tenía que estar al mínimo eso si llegas al máximo te morías por eso es que tomaba agua y cosas así si definitivamente es la resistencia pero como entro tengo que romper estrellar una policía estrellar un auto para abrir el lugar no sé no se me ocurren ideas cero en blanco se me ocurre una idea que es entrar a la estación a la comisaría para que con suerte haya un arma pistola o sea aparte una pistola sigo sin tener armas bomberos el lugar al que más fe le tengo después del de policía y después del de el lugar es que solo venden armas creo que es ese de ahí no voy a entrar ahí porque no hay lugar para que yo entre zombis una mochila bien ay me caí todo y ahora hay que hacer pelear no olvidate nada más me corría una banda hardware nada que ver nada que ver no tiene pinta de otra cosa esto un poco de plata capaz que capaz de algo me sirve y ahí definitivamente está todo toda la resistencia está ahí adentro lo básico para sobrevivir lo tengo que es las vitaminas en el caso de que me quieran de que me vaya a morir por radiación vení aquí si te dañás mejor sería que no te animes así no seré ninguno los vas perdiendo ¿entendés? un coso mutuo se dañé una piña bicho no se moría más voy a mandar los dos qué lindo no sé qué es lo que debería hacer para entrar con un hacha lo podré romper la última vez que jugué esto no estaba que no se se despega es lo que es lo que es lo que no se es lo que es lo que porque no se que hayas que hacer Ticket creo que es el doñares ticket librería, binoculares capaz que los puedo ver los puedo explicar no se que hacer ¡Guns! el mejor lugar que puede haber en un juego pero mejor si hay armas esto me da experiencia por solo un poco que decepcionante balas si, quedo con balas sin armas voy a ir allá me encontro Dios me dio sin balas ah no, sin una rueda adelante creo que adelante no es tan esencial skills algo de vida ah tengo dos experiencias post no se que es pero tengo ganas de ver ah, eso de embalaje digo de mensajería correo postal post una ligera idea tenía auto auto ah, está ahí adentro otro mirá, yo no lo veía muy fácil iba a dirlo contigo nada es El restaurante Y era obvio Pisa, un cuchillo, un cuchillo No te cuesta nada cuchillo No te cuesta nada cuchillito Que ayuda a la gente No te cuesta nada cuchillo A ver, hay un cocinero Yo voy a delar por casi un G si creo Este es demasiado bueno Te voy a voltearlo No, craftear Te vas a morir, dale Ni nada más de comida Veo ya dos colores, estoy de color No entiende nada mi chabón Anda medio... Medio volando ¿No puedo ir a las alcantarillas? No En el cine interna también Mucho no podría hacer, pero bueno Lo intentaría Antes que morir Arredillado Creo que era Me refiero a caer de pie Antes que... Morir Arredillado Creo que era Creo que no encuentro un arma De verdad Me oficia mucho a los zombies este juego Me oficia mucho a los zombies este juego Encima también los supervivientes No me dejan entrar Es que no quiero No me dejan Te siguen pegando el auto Estoy bien Pégale al auto Librería Estoy remuriendo yo acá afuera Y los bichos allá Digo los... Los sobrevivientes Los sobrevivientes Voy a ir plan B por el puente sin morir obviamente todo por el puente hasta llegar a arriba y arriba me fijó que hago salto debería sacar alguna alguna prenda zapatillas zapatillas hay un vidrio me cago pinchando no sé la remera o algo que me pueda dar curación no hay nada no hay nada totalmente de noche me encantaría una linterna como las 500 que teníamos la ultima vez si pero ahora no me valen las 500 ni las 500 y hay este modo online que después voy a subir un video no sé cuándo que va a ser como un battle field o un counter strike no o un call of duty pensé que están cerrando las puertas digo wow definitivamente eso es la resistencia a ver si subo con suerte hay algo me voy a poner esto para que se diga o si sepan que soy de ellos no me mató los 30 zombies que volteé me muero de caída ya está la ramera olvídate y hago todo esto ya me curo se va a ver un poco más claro y mejor sale a cuenta que te hagas de los de los que se combinan de los que puedes combinar lo más que puedas sale bastante a cuenta pues me curó 30 no tenía 15 me curó bueno no sé cuánto me habrá curado tenía 15 tengo 36 otros 15 30 16 me habrá curado y el chiquitito 4 no sé creo que es lo mismo es lo mismo pero que los vayas juntando simplemente para que no te ocupen tanto espacio es como que si lo mejoras te dan más pararlos a todos muertos es lo que di vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para ver que toda la resistencia está muerta aparece con razón no me abría nadie ya decía si me veían me abren no sé voy a ir al lugar de policía a buscar algún arma no me hay que dar de brazos cruzados obviamente hay super bichos acá que una mochila creo que es la ONU o la ONG o la ONG nada que ver a ver a ver que es? o la ONG o la ONG o la ONG Oh, ya ¿Qué ocurre de algo? Es como un top de policía, aunque sea. De verdad es muy complicado este juego. Fuego. Si, es como un submundo. A través de las murallas, un submundo. Humo. Humo. Puede servir muchísimo el humo, de verdad. Lo tiro por algún lado y se van todos al humo. Puede servir el humo, de verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a hacer un poco más y vamos a ir dejando el video de hoy Cuchillo militar es distinto Tiene como pinta más de pro Que el cuchillo de cocina Flashlight Que me queda, un normal y un chiquito Bueno, me tomo el normal Puedo ver casualmente, como que la luz no les hace nada a los ojos Ah, pero vi un montón acá Ah, se puede ir a las alcantarillas Hacenme suerte A la vez la apago Uy, no se ve nada No quiero correr por si tengo que correr No, me cagué todo ¿Por qué es tan largo este lugar y no llega a nada? Fue nervioso Estuve acá y no me di cuenta Por los ductos llevo adentro y afuera Pero literalmente es lo mismo Todo contaminado Bueno, voy a ir dejando el video de hoy por acá Si acá ya estuve Bueno, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Chau